Me pitaron allí a un perico ripillao Había güey de tambores y un perico sal Había güey de tambores y un perico sal Estaba Bermúdez y tambien rural Después del julepe yo me fui a acostar Después de la fiesta caramba me fui a descansar Caballeros ustedes saben que yo me fui A Santo Domingo a pie A una fiesta allá en el Cibao que está Santiago Lata Allí gocé, bailé hasta por la mañana Voy al hotel después Me voy a acostar ¿Sabe lo que vi? ¿Sabe lo que vi Wilco? Bajo la cama esta cuava Cuidado que te pica y se te va Allí abajo de la cama esta cuava Cuidado que te pica y se te va Ahí no, qué matado de una pedra Cuidado que te pica y se te va No, qué no, qué no, me agarruz Cuidado que te pica y se te va Ay, cuidado que te pica y se te va Me pica aquí, me r학교 allá Cuidado que te pica y se te va Ay, me pica, me pica, me pica Cuidado que te pica y se te va Ay, pica, 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 pica ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Que se te va! ¡Que se te va! ¡Que se te va! ¡Me pica a mí y me recuella! Me pica pero aquí me recuella Cuidado que te pica, cuida que te pica Cuidado que te pica, cuido 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 que te pica. ¡Suscríbete al canal!